hola fortunillos que tal como estamos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo pues lo que ya supongo que todos pensáis que va a tener el inktober 2017 que los que me seguís por instagram facebook y donde más y twitter habréis visto que esos días sigo subiendo cada día un dibujo atenta y diréis que le pasa esto que estoy dibujando cada día pues resulta que lo estoy haciendo porque este mes en octubre se celebra el inktober que es una mezcla entre ink más october october en inglés que es mezclar como tinta y octubre y sale inktober y resulta que lo que hay que hacer este mes es dibujar cada día de octubre un dibujo a lápiz y luego pasado a tinta digamos que esa es como la arma principal aunque luego cada uno pueda hacer lo que le salga de ahí pero digamos que lo suyo es que lo hagas así y además tienes una lista de temas que nos la da el creador de este evento que se llama jake parker creo que fue el que inició todo esto allá por dos mil o dos mil días no me acuerdo y tenemos una lista de temas para cada día de octubre o sea el primer día tenemos que dibujar el tema rápido el segundo día han dividido y así hasta el día 31 y así que bueno he pensado bueno ya que son varios días y o por qué no hacer un vídeo de linktober y por qué no hacer más de uno por ejemplo y para no aburrir y hacer un vídeo cada día de octubre porque además no tendría tiempo dibujarlo y luego editar el vídeo pues no así que he pensado que lo mejor sería hacer varios dibujos y hacer un vídeo con nuestros dibujos es decir voy a hacer tres vídeos enseñándoos los dibujos que he hecho hasta ese día así que hoy vamos a hacer el primer vídeo de linktober que sea bueno eso va a ser un especial de tres vídeos ese es el primero y él iba a ser de los días 1 al 10 10 que es hoy incluido que la verdad es que por vosotros lo que he hecho es dibujarlo en la noche anterior para tenerlo listo para hoy así poder enseñaros los 10 primeros vale así que bueno vamos a empezar porque va a ser un poco largo yo creo y bueno antes que nada quiero enseñarnos el material que he utilizado para este linktober y bueno es básicamente un poco básico bueno obviamente un portaminas luego una goma que si la encuentro os la enseñaré bueno tengo dos esta que es la típica de los animalitos pero también tengo la milan 430 que es más gorda y es mejor luego tenemos los rotuladores calibrados a saber tenemos los los tres micron aunque actualmente sólo estoy utilizando el 0 05 porque nosotros están bastante gastados así que en su lugar para las los dos más gordos utilizó 08 de la marca de stedler que la cruzamos todos en el colegio bueno y a veces también utilizo el 05 de un piloto normal que bueno mancha un poco más y tal pero como utiliza un cuaderno que ahora lo veréis con un papel que absorbe bastante bien no hay problema también utilizo una regla porque veréis que algunos de mis dibujos tienen varias formas geométricas así que con esto me ahorro de tener que aceptar la línea y con mi pulso de mierda y que más tengo así el que finalmente tengo un rotulador de la marca edin que bueno solamente lo que desde pequeños ya se vendían así que seguro que los conocéis y lo utiliza para rellenar zonas que las quería todas todas de negro lo que pasa que se está empezando a gastar así que o me compro otro o lo tendré que hacer con el 08 y que nada sin más dilación empecemos a enseñaros mis dibujos de este introver días uno al día bueno el cuaderno que utilizado es este que me regalaron hace dos años ya para mi cumpleaños es el tiger no os creáis que tampoco os hay pero el tiger la verdad es que para rodernos es muy bueno y va muy bien para hacer dibujos a tinta también la verdad es que es una muy buena forma de los que no dibujéis mucho y queréis dibujar haced el introver de verdad porque es que cada día vais a dibujar una cosa distinta y cuando decís ay no sé qué dibujar pues con esto sabrás qué dibujar porque ya tendrás al menos un tema y el tema practicas cada día y es una pasada yo incluso me he notado como mejora en la técnica o la ejecución de los dibujos con los días que han ido pasando y lo vais a notar cuando os enseñe el primer dibujo que hice fue este que fue el primero y del tema swift la verdad es que este día no sabía muy bien qué dibujar si este era rápido dije bueno no voy a hacer un tío corriendo porque era como muy básico así que hice una especie de rayo con una especie de cara en medio aunque la verdad es que me ocurre más el logo pero bueno este es el que menos me gusta de todos el día que me los inspira estaba pero bueno el día 2 lo que hice fue dibujar el tema dividido y pensé voy a hacer una especie de your name que me gusta mucho pero con otra pareja que no tiene nada que ver hice una especie de cosa rara que un chico y una chica como que estaban un poco separados parecía como que había desamor no sé yo lo veía así bueno no le echéis mucha atención al fondo este rombo porque lo hice un poco random no tiene nada en sentido lo hice por decorar un poco el tema 3 era poison veneno y dibujé una especie de ángel de la muerte pero que no es tan mala en verdad no sé cómo explicarlo y si os fijáis lleva en la mano una especie de poción oscura y está como complacida por hacerla y bueno a ver aquí sé que me corre un poco más el fondo hice una calavera hice como símbolos así muy de muerte no sé la verdad es que me gustó bastante hacer este dibujo y aquí ya empecé a usar la regla si os fijáis para hacer el marco me recuerda un poco a morgana de live of legends por las alas y la verdad es que está un poco inspirada en ella no tiene orejas de elfa pero bueno más o menos el día 4 era el tema underwater que significa bajo el agua y este fue el dibujo que hice muchos muchos me han dicho que es el mejor que he hecho de todos la verdad es que estoy de acuerdo bueno alguno que también me gustó mucho pero la verdad es que yo creo que este es sin duda de los mejores también es de los que más me ocurre mucha gente hizo sirenas pulpos peces y digo es que porque hay que hacer algo debajo del agua vale qué tema es ese pero puede ser también que te dé la lluvia y estás bajo el agua también no pues eso es lo que hice yo decía una chica con un paraguas que en verdad no le tapa mucho está un poco en plan no está mirando al horizonte con un bosque al fondo que eso es lo que os digo que coloree con el rotulador el edding no sé dónde lo dejo ahora y aquí ya con todo lo que hice aquí pues ya se me gastó bastante la verdad es que disfruté mucho haciendo ese dibujo el pelo la verdad es que me lo curré bastante aquí y lo que me curré también bastante es el agua los reflejos los reflejos del agua que nunca los había hecho sea tinta ni nada y la verdad es que más o menos y la lluvia y la lluvia también la verdad es que me quedó bastante resultó no bien bueno para el día 5 el tema era long largo así que dibujé este fondo que por cierto mi abuela me ha dicho que lo quiere marcar como veis es un camino así en por las dunas pero estaba inspirado en una fotografía que me encantó y dije voy a dibujarlo tampoco sabía muy bien qué dibujar así que hice esto que también hice con la regla al marco y bueno pasamos al día 6 que el tema era sword espada y aquí lo tenía clarísimo muchos que me seguí sabréis que mi juego favorito es broken sword es una aventura gráfica así que básicamente hice una especie de fondo con los protagonistas y un poco todo lo que hay lo que aparece en el juego y utilicen compás para hacer el logo de los templarios aquí están Nico y George que son los protas de hecho este dibujo lo veréis aquí un poco el proceso que éste sí que me grabé haciéndolo y qué más bueno aquí está la iglesia de San Niñas que aparece en el juego al final casi uno de los malos otro de los malos baphomet bueno todos los elementos que hay en el juego aquí está y aquí puse una regla para hacer el fondo y la verdad es que me gustó hacer mucho este dibujo no los de mis mejores pero lo disfruten mucho bueno ya pasamos al día 7 que el tema era tímido y dibujé a una chica una chica tímida tampoco me maté tampoco tampoco me rompí mucho la cabeza en el tema y bueno este es el dibujo la verdad es que también me han dicho bastante que es de los favoritos de hecho en instagram es el que más likes tiene ahora mismo me sorprendió pero oye me alegro que os haya gustado tanto la verdad y la verdad es que me gustó mucho dibujar este cogí una pose de referencia en pinterest y lo puse con ello y la verdad es que el pelo también me no sé me gustó como me quedó incluso la expresión de la cara no soy muy expresivo yo dibujando pero más o menos cogí bastante bien lo que es la expresión y curiosamente me dijeron el tatuaje que tiene aquí en el muslo veis ahí es como un sol y los que hayáis visto Digimon sabréis que Tai tiene el símbolo del valor que es el es un sol y mucha gente me ha dicho es el símbolo de Digimon y yo pensé ostras no había caído es que de hecho cuando lo hice no caí y luego pensé ostras pues es curioso porque es una chica tímida que tiene el símbolo de valor en su muslo y es como un poco contradictorio pero a la vez muy simbólico bueno para el día 8 el tema era crooked que significa torcido así que hice un tío haciendo malabares quería hacer también la figura masculina porque sabéis de siempre que siempre dibujaba más chicas que chicos y dije para este día aprovecho y en vez de dibujar una bailarina pues dibujo un bailarín además tiene la forma cuando hacen las acrobacias son más bonitas que las de la figura femenina para mi gusto tiene un fague enorme que es esta pierna de aquí si os fijáis es extremadamente más larga que esta es el muslo llega la rodilla tiene que haber llegado espera que está al revés aquí tiene que haber llegado al menos la rodilla y yo la dibujo aquí abajo el día 9 el tema era chillido grito escrits no sé cómo se dice en inglés y dibujé pues a una chica gritando y la verdad es que me gustó también bastante hacer este dibujo porque cocina puso de referencia que era un poco así más icónica o sea no era tan realista dije pues voy a intentar también hacer algo no tan realista que es lo que dibujo yo y me quedó algo así y la verdad es que el pelo también me gustó bastante como me quedó aunque aquí parece que es un poco un plan tarzán con esas mechas de más gordas pero bueno quitando eso la verdad es que me gustó lo único es que me fijo y parece que la tía me de gritar a veces parece que está pero bueno cuando vamos también hacemos como un chido no pues ya está me vale el día 10 y el tema era gigante gigante así que hice un árbol así un plan mágico y lo hice con un niño en un columpio no se me parece algo una buena idea me parece muy guay la idea y yo creo que es junto con el de la lluvia el de la chica con el paraguas el que más me ha costado en tintar porque tiene un montón de detalles los troncos las hojas luego hice un molinillo ahí en plan algo en el fondo que si no queda un poco vacío la verdad es que estoy bastante contento con este dibujo sí sí además nunca había dibujado un árbol así mágico y me gustó bastante pues nada chicos hasta aquí el link tober de hoy hemos hecho los días 1 al 10 para el martes que viene a de los días 11 al 20 yo creo que son vídeos que gustarán son muchos dibujos distintos y aparte de enseñarles aquí los podéis ver todos en su esplendor en instagram así que nada espero que os haya gustado este vídeo que practiquéis mucho y joder perdón dibujad también vosotros que aún estamos a mitad de mes así que queréis practicarlo a recordar subirlos a instagram o twitter con el hashtag intober o intober 2017 así que nada espero que os haya gustado este vídeo que os animéis a hacer el reto nos vemos en el siguiente intober hasta luego